Estás cantando, estás jugando, ya hay cosas en la diversión, está encantado. Oye, me cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo, ¿no? Muchacha bonita, mi noche cachita, la rumba caliente, este porque yo te vi termina. Mira que ya se rompen duro las maracas, y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte hacia el francés, y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. Bienvenidos a Está Cantado. Y ellos son los participantes que juegan con nosotros hoy. Y si bailan un inglés, se le mete el amoroso, es para que se vuelva loco, hasta un japonés. Y el cachito está en Oroca, y ahora baila el cha-cha-cha. Y el sueño de la canchita es bailar el cha-cha-cha. Y el cachito está en Oroca, y ahora baila el cha-cha-cha. Y el sueño de la canchita es bailar el cha-cha-cha. ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! Alucinante, bienvenida a la banda, bienvenida a los parties Ay, que alegría Diego, me extrañaste Muchísimo, cantidad, muchísimo Los domingos son muy poco, mirá Pero bueno, acá estamos, pasaditas de las 10 de la noche Disfrutando de este nuevo programa que tenemos para compartir con todos ustedes hoy ¿Es hora de que comience el show? Comienza el show, ya mismo, esto es... ¡Está cantado! Está cantado, está cantado Ya comenzó, está cantado Y ustedes saben que nuestro programa tiene mucha participación de la gente en redes sociales ¿Recibiste tu cartita ya? Yo estoy esperando que me manden mis cartas, mis dibujitos, mis cosas Están llegando, yo creo que están llegando El correo anda un poco lento, pero van a llegar Una antigüedad, ahora la gente se conecta por redes sociales Ustedes saben que nos pueden seguir en Twitter, que no para de crecer El Twitter de arroba, está cantado, guión bajo C9 Y si no también por Facebook, tenemos nuestro Facebook, ¿te acuerdas cuál es? Sí, claro Está cantado C9 Chicos, subimos fotos de lo que pasa minuto a minuto en el programa Y hoy tenemos un hashtag muy especial Que ustedes queremos que participen Y es hashtag Que Edith y Diego canten Y ustedes pongan la canción Bueno, que Diego canta No, 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 nosotros lo que queremos es que ustedes pongan la canción que les gustaría Que nosotros abramos el programa con los participantes ¿Entienden? Así cantan desde su casa, jugamos acá también La canción de apertura La canción de apertura, la que hicimos con Nico, con Lula, la que hicimos recién La eligen ustedes a través de nuestro hashtag en Twitter Hashtag Edith y Diego canten Y ahí eligen la canción que quieren que sea la apertura del próximo programa de esta cantante Ustedes participan de su casa, pero acá hay cinco personas que van a participar con nosotros jugando Y ellos son Débora La presentamos a la primera participante Se llama Débora Quevedo Tiene 22 años Es de San Martín Es funcionaria pública Ay Dios mío Con esa carita angelical que tiene Ella es inspectora de tránsito Vamos con el segundo participante Él es Mariano Sagrera Tiene 37 años Es de Luján Y es abogado Así es Así es Vamos a presentar a nuestra próxima participante Ella se llama Eliana Fraga Tiene tan solo 19 años Es de Villa del Parque Es estudiante Vamos con el cuarto participante Es Gonzalo García Tiene 19 años Es estudiante Y vive en Flores Sí ¿Es cierto? Sí Tenemos dos de 19 años Dos jovencitos Bueno, bueno, bueno ¿De acá? ¿En qué momento del día cantas vos? Todo el día en realidad Estudio comida musical Todos los días ¿Tu cantante favorito cuál es? Artista favorito ¿Cuál? Fernando Dente Ah, mirá Ah, mirá vos Bueno, buenísimo Podría haberte elegido a vos Pero... Nos quiero, nos quiero Ya sabemos quién no puede ganar los 20.000 pesos hoy Una lástima Le vamos mandando un beso grande Y vamos a pasar a la quinta participante Ahí estamos con a Yelén Soto Tiene 25 años Es de Flores Es empleada Bienvenida, Yelén ¿Quién es tu cantante favorita? Admiro mucho a Marcela Morelo Uno de ellos tiene la posibilidad de ganarse los 20.000 pesos Hoy al final de la noche Pero tenemos 5 participantes Los tenemos a ustedes en su casa Y lamentablemente No nos podemos despegar de él Tenemos a nuestro sorsal Que es Carlitos ¡Vamos! ¡Bienvenido! Todo el mundo baila ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Give it up! Todo el mundo baila ¡Give it up! ¡Give it up! ¡Give it up! ¡Give it up! Todo el mundo baila ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, pero qué baile! ¡Lo que se perdieron los parques de Disney, chicos! ¡Por favor! ¿Cómo no? ¡Sos un talento, Carlitos! Bueno, bueno, bueno Él cuida toda la técnica Quiere tu micrófono en realidad Ay, Tomá Yo pensé que quería Bueno, bienvenido, Carlitos ¡Chau, Carlitos! Cortate bien Con todas las participantes del día de hoy Y cuida la platita, ¿eh? Chicos, en su casa Por favor, mándenme los dibujitos de Carlitos Yo quiero pegar en mi heladera Los dibujitos de Carlitos Van a llegar Yo sé que van a llegar ¡Es de otra época! Vamos a ir al primer juego de la noche Que se llama ¡Sigue cantando! Sonarán temas musicales Conocidos totalmente distorsionados El participante que lo reconozca Deberá apretar el pulsador Ir al centro de la pista Y cantarlo Si lo hace correctamente Pasará de ronda Los cuatro primeros que lo logren Seguirán en carrera ¿Listo? 3, 2, 1 ¡Está cantado! A ver, a ver Daniel Agostini del grupo Sombras Sí Tema La ventanita Sí, muy bien La planta Solo cinco errores Vamos Me dejaste La ventanita Ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener Perfecto Ni un error Muy bien, Acelén ¡Vamos! Muy bien, Acelén Va con Carlitos en la primera Que ocupa una de las butacas Hay que estar atenta ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Solo uno va a pasar Solo uno Y uno se raja de este juego Dios mío Vamos ¿La policía cómo viene? ¿Bien? Vamos, eh 3, 2, 1 ¡Está cantado! ¡Manos atrás, chicos! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás, Mariano! Mariano Salmón de Calamaro Muy bien ¡Bien! ¡No se canta! ¡Y la canta! Revisenme el aceite El aire y el agua Revisenme a mí El coche no tiene nada En esta ocasión Voy a pedirle el perdón Si es rápido y es gratis Entonces sueño Voy a dejarte Como lo que hice mal Todo aquello que no sabía Está venido Voy a contarte No, 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 no Mariano Mariano, cantaste Cualquier cosa No, sí, sí ¿No la sabías? No No la sabías Bueno, no importa No pasa nada No pasa nada Volvés a tu lugar Sí Cuando ocurre esto Pierde un turno Ahora Mariano No va a poder participar en esta ronda No está habilitado tu pulsador Participan los otros tres Carlitos, por favor Dejala a la gente de tránsito tranquila A Débora Dejala Así que es una gran oportunidad Para el resto de los participantes De pasar de etapa ¿Ok? Vamos Tres, dos, uno ¡Está cantado! ¡Manos atrás! Fácil, ¿eh? A ver ¿Nadie? Es re fácil Fácilísimo Esta, esta la debería estar yo ¿La sabe Carli? ¡Hasta Carlitos la sabe, chico! Débora Color Esperanza, Diego Torres Muy bien Vamos a todas Vamos a Eliana Si las ventanas Te vuelven a abrir Cabear el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez ¿Cómo dice? A ver que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color Esperanza Tentar al futuro Con el corazón Impecable Impecable Leana Va a ocupar su lugar Impecable Ni un error Tuvo, ni un error Ay Dios mío Ay Dios mío Nos queda Débora Mariano Mariano se quería matar recién Porque la sabías Era re fácil Chicos Esta Pero no la pegaron Gracias Este es el último tema De la noche Y si no salen con este Uno de los próximos ganadores Vamos a tener que desempatar ¿Si? Vamos 3, 2, 1 Está cantado Uy ya Débora ¿Saben? Las manos atrás Las manos atrás Las manos atrás Débora Entra en mi vida Sin bandera Muy bien Vamos Siento algo Y la canta Lo que no tiene Explica Carlitos No hay razón Mi lógica Mi corazón Yo no vi ¿Saben? Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Pasas a jugar Muy bien Impecable Ni un error Carlitos vamos Vamos Carlitos Llevala Carlitos Bueno Y ahora ¿Qué hacemos con estos dos? Nos queda Mariano Y nos queda Gonzalo No pegué una Los dos a la final Bueno no Pero ahora Ahora tiene la posibilidad Uno de los dos Va a ocupar la banqueta Que falta Y ahí van a ir sorteando Los distintos juegos Y llegan a la posibilidad De ganarse 20 mil pesos Ahora para desempatar Y para ver quién de los dos Va a pasar Tenemos el cuenta palabras ¿Saben cómo es? La banda va a tocar una canción Y ustedes tienen que adivinar O tratar de contar en lo posible Cuántas palabras tienen ¿Sí? Agarren cada una de las pizarras Agarren las pizarras Y va a ganar el que se aproxime A el número correcto de palabras Que cante la banda ¿Ok? Vamos Concentración Traten de contar en lo que puedan 3, 2, 1 Está cantado Le pido al cielo Solo un deseo Que en tus ojos Yo pueda vivir El recorrido Y el mundo entero Y una cosa Te dejo a decir Fui de Bahía Hasta el virus Fui desde el norte Hasta el mundo azul No encontré Ojos así Como los que tienes tú Anoten tranquilos Ahí siguen contando No den vuelta todavía Contaron más o menos Mentalmente Las palabras Como pudieron Gonzalo ¿Lo tenés? ¿Gonzalo? ¿Lo tenés? Gonzalo está haciendo cuenta No sé qué hace Divide, multiplica ¿Ya está? No está muy chiquito No importa No importa No importa Pero todavía no den vuelta Va a dar vuelta Mariano 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 a ver cuántas palabras 39 palabras A ver A ver A ver Se acerca un poco No es mal número ¿Vos? Gonzalo 36 La cantidad De palabras exactas Eran 50 ¿O se les pasa a Mariano? Mariano pasa Mariano ¿Podés ir a tu lugar? Llegaste Tantas veces que quiero cantar Tantas veces que la miraste Venga para acá Gonzalo Que se va a quitar de Jodín ¡Alto programa, loco! Tiene como si se hubiese ganado el premio mayor No importa No importa Yo vine a dar mi cara Me parece muy bien A lo mejor cuando Fernando Dente tenga su programa Vos vas a ganar En este programa No ganaste Esto te enseña En la vida Que tenés que admirar a la gente correcta Pero no te vas a ir en silencio ¿O no? No, es obvio ¿Qué vas a cantar? Voy a cantarte música ligera del Sudastel ¡Vamos todavía! ¡Temazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos juntos Sí ¡Vamos! Todos juntos ¡Vamos! Cenices de losas Y pienso evitar tasks secreto Todos juntos ¡Vamos ya que el amor De música ligera Vamos, vamos Cada vez ligera Nada más que dar Nada más que dar Muy bien, Gonzalo Gracias Muy bien, Gonzalo Gonzalo, vas a volver en algún momento Y sí, si la producción me permite Pero la producción te lo va a permitir Carlito se lo lleva Ahí está Chao, Gonzalo Carlito, cuidado, eh Quedan cuatro De los cuatro, solo uno va a tener la posibilidad de ganarse 20.000 pesos, ¿sí? Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien ustedes? Sí, sí, bien Débora, Leana, ¿todos bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, vamos todavía Entonces, llegó el momento de jugar al segundo juego de la noche, que es... Dígalo con música Un improvisador interpretará una canción ilustrando la letra con gestos Los participantes, que no escucharán absolutamente nada Deberán adivinar de cuál se trata Los participantes con más aciertos seguirán en carrera Vamos a recibir a este genio total del Dab Match Somos fanáticos Es amigo de la casa Nos encanta tenerlo con nosotros Es actor maravilloso Y su nombre es Andrés Granier ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Andy! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno realmente dramática! ¡Tan! ¡Tan acá lo tienen! 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 ¡Acercate! ¡Acercate un poquito, Luisa! Estamos preparando toda la luz, todo como para poder entrar ¿Qué pasó? No sé, lo asaltaron a mi ahijado Por segunda vez, chicos Por segunda vez ¿Segunda vez en cuánto tiempo? Segunda vez El año pasado hice un año En noviembre Dejaste la camioneta abierta, Lili Está la cartera Con lo que queda Está Guzmán ahí, nuestro asistente que puede cuidar Ahora les voy a mostrar ¿Lentamente entrando querés? No, chicos, esperen que esté rezoqueada Es una violación No decimos nada Ahora van a ver cómo está todo Yo lo único que le pido No sé quién lo tiene que hacer Pero no hay forma No hay palabras para decir que somos nosotros los que estamos presos de todo esto Uno hace un sacrificio toda la vida, carajo Y es justo que lo respeten, mierda A ver quién responde por uno, che Tantas boludeces y piquetes Tres horas para llegar acá Con los piquetes ¿De qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda? O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida Como vos, como vos, como vos Como los policías que están afuera, mierda Eh, los voy a hacer entrar Perdón si alguno se ofendió Porque después empiezan las ofensas Perdón Pero tengo las bolas llenas ¡Engenio! ¡Andrés de verdad era un genio! Que tiene canal de YouTube Que tiene Twitter Así que síganlo Y te van a encontrar todo el material Y además lo vemos ahora en este acantado Haciendo, digamos, el protagonista de Dígalo con Música Es el protagonista de Dígalo con Música Se ponen los auriculares, por favor Basta, sí No escuchan nada No escuchan nada Andrés toma su lugar Tres, dos, uno ¡Está cantado! Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa Besa Suave Besame un poquito Suave Besa 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 Besame otro ratito Es fácil esta, ¿eh? Me parece que se están anotando los chicos Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Me sale la cosa Me pruebo Sentir los labios Besándome otra vez ¡Bravo! ¡Bravo! Se pueden sacar los auriculares Ustedes, chicos Y empezamos con Débora A ver, das vuelta Tú Suavemente el discrespo ¡Correcto! A ver, Mariano Mariano Suavemente el discrespo Muy bien A ver Suavemente chichi Peralta Tenemos un error ahí Suavemente está bien la canción Tenés un punto Pero chichi Peralta Es incorrecto Y a ver A ver, Agelén El discrespo Muy bien Suavemente No te nada más por correcta Cada uno tiene un punto Menos Eliana Que no tenés ningún punto ¿Sí? Vamos con la segunda Tres, dos, uno Está cantado ¡Gracias! 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 Es fácil esta también, ¿eh? Mariano no entiende nada, me parece. No mira como... Muy bien. Señor, total. A ver, arranca Débora. Débora. Tírate un paso, huachiturro. Muy bien. Mirá fácil, ¿eh? ¿Qué dice? Tírate un paso, huachiturro. Guachiturro, muy bien, muy bien, muy bien. Mirá la letra, a ver. ¿Eliana? Tírate un paso, huachiturro, ¿todas bien? Guachiturro, muy bien. ¿Y a Gelén? Los huachiturros, tírate un paso, muy bien. Andrés, lo hacés muy bien. Cuatro respuestas correctas, a ver. Vamos muy bien, vamos con la siguiente, entonces. Vamos con la siguiente. Chico, pará, pará. Auriculares, todos. Auriculares puestos. Esa es más policía que vos, te das cuenta. No se hagan los vivos acá, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Tres, dos, uno, ¡está cantado! ¡Uy, ya! Yo tengo una prima. Esto de la época de Diego. Sí. Ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saga la mano, Antonio, que me manda hasta la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos quiera, nos tendremos que casar. Saga la mano, Antonio, que nos está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos quiera, nos tendremos que casar. Muy bien, Antonio. A ver, los chicos. Sáquense los auriculares. A ver, a ver, nuestra amiga. Débora está perdida, nada. Nada, pero perdida total. Mariano. Las primas sacan la mano, Antonio, muy bien. Muy bien, vamos con Eliana. A ver, Eliana. Saca la mano, Antonio. Las primas, muy bien. Y a Yelén. Saca la mano, Antonio. La mano, Antonio, saca las primas. Perfecto, perfecto. ¿Cómo va esto? Me parece que ahí... Nos queda un tema más y ahora después vemos cómo van los puntajes, porque algunos tienen más que otros, pero vamos a ver, porque en esto se decide todo, ¿sí? Pónganse los auriculares. Sí. ¿Listo? Música a todo volumen para los chicos. Y ahora sí. Ahora sí. Tres, dos, uno. ¡Está cantado! ¡Uh! No entienden nada, la cara de los chicos, ¿eh? Su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar la psiquiatricidad. Nuestros cuerpos no quieren parar. Déjate luchar. ¡Qué razón para que te ame! Ahora sí. ¡Por nuestro destino es así! Ahí va. Suave, como me mata tu mirada. Suave, ese perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Están perdidos en esta, me parece. Como siempre te soñé. Suave, como la brisa del verano. Suave, como transportas el placer. ¡Oh! Su prisa, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. ¡Oh! Muy bien, Andrés. Pero me parece que están perdidos todos. No lo vi. Ahora vamos a ver quién clasifica que no. Débora. Débora cero. Mariano perdido. Ciro. Ciro. Nada, Eliana nada. Y hace nada. ¡Ay, no te puedo creer! ¿No tienes ni idea cuál era la canción? El error es él. El error es él, me dice. La canción era suave, de Luis Miguel. Vean, esto. ¡Hacía! ¡Hacía! Mirá, mirá, mirá cómo lo hacía. Tiene su manera de enamorar, tan bella. Ah, era fácil. Me simula su calor. ¡Hacía, está! ¡Claro! Me pongo de caminar. ¡Hacía! ¡Cuánto! Déjate llevar. Este te me emocionó. Ahí está. Felicitaciones. Muy bien. Un aplauso muy grande para Andrés. Vamos a pedir a nuestro genio, Andrés Granier. No tiene voz. Solo se comunica a través de la voz de los famosos. Andrés Granier lo pueden seguir en YouTube, en Twitter o en Facebook. Y todos los domingos acá. Es nuestro. Es nuestro. Gracias, Andrés. Un aplauso muy grande. Tenemos, tenemos, con el Eliminator que tenemos ahí, dos clasificados. Ah, ¿y qué son? Mariano y Ayele. Muy bien. ¿Entonces ya pueden ocupar su banqueta? Pueden pasar, pueden pasar. ¿Vayan para allá? Pues sacámoslo. Sí, 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 sáquense los tapones. Ay, mirá, ella camina como una modelo. ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Sexy lady! Y va Mariano también. Mariano va para allá. Hay un solo lugar en esas banquetas que queda libre y que va a ser ocupado por una de ustedes dos. Por Débora o por Eliana, ¿sí? Sí. Vamos a empatar con el Cuentapalabras como desempatamos antes, ¿sí? Ok. Saben el juego. Chantá, lo vieron antes, ¿sí? Sí. Tres, dos, uno. Está cantado. No vuelve, que sin ti la vida se va. No vuelve, que me falta el aire si tú no estás. No vuelve, nadie acupará tu lugar. Yo ahora con tus pasos y me está. Pasó un genito sin pensar. Sentí la vida lentamente, se me dio. ¡Qué linda canción! Muy bien. A ver. ¿Cómo aprovecharon? ¿Cómo aprovecharon? Bueno, vamos a verlo. Ay, Dios mío, Débora. ¿Las contaron o las más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? Débora, da vuelta la pizarra. La que más se acerque. 38. 31. 31. La respuesta correcta es... 44. ¡Vamos! Pasa. Por estar más cerca, faltó bastante, pero... Es difícil, es difícil. Es difícil. Debo la copa a su lugar. Pará que te lleve a Carlitos, que va enamorado. Carles, no se va. Ahí está. Pero vuelve a Carlitos para despedirla a ella. Venga para acá. Ay, no. Hola, Dios. Eliana, ¿la pasaste bien? Bien, muy bien. ¿Querés volver algún día? Obvio, cuando quieran volver. Me parece muy bien. Hoy te despedís cantando, no te vas a hacer silencio. Obviamente, sí. ¿Sí te vas a cantar? Márchate ahora. ¿Márchate ahora? Vamos todavía. Márchate ahora. Borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola. Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día fui. El amor de tu vida. El tercer juego de la noche. Prepárense, prepáren los oídos, prepárense en casa. Porque la protagonista de esto es Edith. Y el próximo juego es La, La, La. Me voy a poner unos auriculares y voy a escuchar una canción muy conocida que voy a tararear. Los primeros que adivinen seguirán en carrera. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! ¡Con Chó! ¡Ay, me tocará! Agua de mosca Débora ¿Te quiero dar? ¿De quién? De los auténticos de gallantes No, pero me parece que está bien o no igual Por eso yo te quiero dar No, es de la mosca Es yo te quiero dar Yo te quiero dar Adiós de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo se abraza Me salió re bien Salió hermoso Débora, lamento comentarte que en este turno vos no vas a poder participar O sea que está entre Mariano y Agelén, ¿sí? Pero Diego lo hice bien Hermoso No somos nosotros No te preocupes No, estoy preocupada ahora Va, tres, dos, uno Está cantado A ver Con ti Con ti A ver La felicidad La felicidad Te voy a hacer cantar A mi corazón De mañana La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo Hoy vuelvo a cantar Gracias a qué? Gracias al amor Gracias al amor Muy bien, entonces ya lo tenemos a Mariano en su banqueta Es uno de los semifinalistas Y esto está entre Débora y Ayelén ¿Qué hacemos con estas dos? Yo te dije ¿Qué me dijiste? Vamos a empatar otra con el de Cuenta Palabras Tienen que agarrar su pizarra Atentos en casa que pueden jugar también A ver si en familia adivinan quién se acerca más A la cantidad de palabras que va a tocar la banda en este preciso instante Vamos, 3, 2, 1 Está cantado ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo? ¡Oh, oh! ¡Buen tema! A ver, que anotan A ver, chicas, anotaron Hacen cuentas ¿Cuánto? ¡26! Ojo que no es un mal número, Débora, ¿eh? ¿A Yelén? ¡Ay, a Yelén! ¡41! ¿La respuesta es correcta? ¡27 palabras! ¡27! O sea que Débora pasa a la semifinal Vaya a preocupar la banqueta Y venga para acá, Yelén Venga para acá Mirá la alesta con el pajarito Bueno, termínenla un poco, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasó? Me desconcentré Bueno, no está todo bien ¿La pasaste bien? Sí, súper, obvio Sí, divino Te queremos escuchar cantar No queremos que te vayas en silencio Bueno, vamos a hacer una cumbiesita ¿Una cumbia cuál? Corazón mentiroso Vamos, por Corazón mentiroso Se acabó Tu mentira se acabó ¿Y tú lo dices? Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro ¡Bravo! ¡Qué lindo que canta! ¡Me encanta! La vamos a llamar para animar nuestra fiesta simpatía Por supuesto La despedimos Muchas gracias por haber participado Muchas gracias por venir Y te voy a dar con tu pajarito Carlitos, ojo a donde la llevas Que la quieres llevar a la casa Yo tengo como telepatía con Carlitos Sé lo que piensas Dios mío Pero bueno Dios mío Entonces estamos con Débora y con Mariano ¿Cómo se ven? Bien Yo quiero reforzar Mis redes sociales ¡Sí! Conéctense con nosotros Engánchense con el Twitter De Está Cantado Arroba Está Cantado Guión bajo C9 Ahí tenemos un hashtag Hoy ustedes van a elegir Queremos saber qué piensan De qué canción quieren que sea la apertura del programa Así que tienen que poner hashtag Que Edith y Diego canten Y ustedes elijan la canción Que quiera que sea la apertura De los próximos programas de esta canción Sí, porque el hashtag es Ahí está Que Edith y Diego canten Y ustedes ponen la canción que quieran Que nosotros cantemos En la apertura del programa Y también Facebook Estamos subiendo fotos constantemente Del programa del día de hoy Se enganchan en Facebook Se hacen amigos Ponen me gusta Entonces saca cada una de las fotos En Está Cantado C9 Y también la carta Te voy a pedir a vos Que vayas a tu correo amigo Y me mandes tu cartita Y tu dibujito Que le llegue la carta Por favor Va a llegar Pero bueno Tenemos una invitada de lujo Para el próximo momento De Está Cantado Nos vestimos de gala Una gran, 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 gran novela Una gran actriz Además no solo de novela Sino que de teatro De cine De televisión De todo Totalmente Y recibimos con un gran aplauso Es un honor tenerla a ella Carolina Papalero ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Hola, Diosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hermanos del canal! La tenemos todas las tardes Y es todas las tardes Cuatro salidas diarias Mi amor Mi amor Presentando esas novelas De toda la vida Mirá, mirá ahí ¿Te gusta verte? ¿A vos? Sobre todo porque es lo único Que hay de una voz Sin el teléfono No, yo debo tener El único rescate Pero... Ay, mirá a Raúl Taibo ¡Que va a ser papá! ¡Que va a ser papá! ¡Va a ser papá Raúl Taibo! Me alegra mucho Me enteré por las redes sociales Mirá Mirá Diego odia verse, por ejemplo ¿En serio? Sí, a mí no me gusta nada ¿Pero por qué? No sé Porque no me gusta ¿Cómo era tu personaje? ¿Cómo se llamaba tu personaje? Ana Oromi Ana Oromi Sí, mi personaje La historia en realidad Mi mamá había matado a mi padrastro Sí Y entonces decía que para no ir presa a ella Yo iba a ir a un reformatorio Porque era menor Y así terminaba en la colmena Y como me portaba muy bien Me mandaron al conmutador Y ahí me comunicaba con la casa de Taibo ¿Cómo sería la novela hoy Adaptada a este tiempo que hoy El teléfono fijo Ya casi nadie te pasa el teléfono fijo No es Whatsapp Hay gente que no tiene teléfono fijo Sí, igual siempre sigue existiendo esta cuestión de la espera Ya sea el mensajito o lo que fuera Viste que te lee en el Whatsapp Claro A vos te agarra con una taña Hay una lágrima en el Whatsapp En Inter Demandó un demónico Y yo creo que el tema de la espera Habría que jornarlo muchísimo Pero siempre está esta cuestión De que uno quiere recibir Ese llamado O ese mensajito De esa persona Claro Escúchame ¿Quiere jugar? Por favor Vengan acá al lado mío chicos Ustedes van a ver Cómo se hace este juego Cómo se hace Claro Ahora lo van a adivinar Claro Ahora lo van a hacer Ustedes tienen que adivinar A ver quién gana Va a empezar a sonar un tema Y atenten los pulsadores Cuando se habiliten Cuando el tema se detiene Están habilitados los pulsadores Y ahí el primero que lo sabe Pum Perfecto Puede participar Ay, a ver Dos actores Yo también soy actriz Manos atrás Carolina No, pues yo no soy sonora Me dejaron a mi parte A ver Tres, dos, uno Está cantado Que por qué te quiero Epa No olvidaste Ay, sí, 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 sí Porque aún yo siento Es el primer beso Que me dice el gusto No será el momento Cuando se termine Aprieta Ahí está Solo como lo comando Diego la sabe A ver Ay, ¿qué dice? Topacio Era ciega Topacio Topacio de muy bien Topacio con Grecia Colmenar Es que por qué te quiero ¿Quién era? Carlos Mata Que la cantaba Carlos Mata Sí, sí, Carlos Mata 1 a 0 Carolina Vamos a ver una oportunidad más 3, 2, 1 Está cantado A ver Un montón de sueños Que soñamos Ay, por favor Diego, está en su salsa Desde tu partida Si es el que no sabe nada Y se la sabe toda De chiquito De la universidad A venir novela Ya sabes Mi juventud murió De la ciudad Hay que estar atento Ay, me arruinó Me arruinó Turca, me arruinaste Pero una vez Pará Estabas pabeando Diego Perdóname Estaba interpretando a Valeria Eso no es pabear A ver, Caro La extraña dama Aprendieron como se hace Ustedes dos Uno de ustedes Va a ser el gran finalista De la noche Toman posiciones Vamos, Ana Naro No hagan como yo En la primera opción Tienen que saberla Ni tampoco hagan como Diego Que se distrajo Haciendo la interpretación De Valeria Igual, si no la llegan A pegar de una Nosotros le vamos a empezar A dar opciones Y ayuditas, digamos Para que lo puedan sacar Páyase por allá O sea, la puerta del canal Entonces vamos con la primera 3, 2, 1 Está cantado La verdad es que ya quedó re sola Vení pa' cambiar su suerte Es un hombre que no se fue Pa' poder comer La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias Se desquició Muy fácil Cabelón, Cabelón Junto a la de Ella muy famosa Cantante, actriz A ver Débora Talía Sí Sí Pero la novela La novela No es cosa y te mezclas Tiene varias Tiene muchas Cinco Cuatro Tira una novela Tres Dos Mariana del barrio Mariana del barrio Mariana del barrio soy Mariana del barrio soy Mariana del barrio soy Muy bien Tenemos que dar esta información, Diego ¿Qué pasó? Clasificó para la final Nuestra amiga Policía de Tránsito ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení a la final! ¡Vení! ¡Vení a la final! ¡Venga para acá! ¡No a las multas! Es policía Esa es la que te para en la calle Y te hace el alcalde ¡Venga a las multas! Y no solo eso Lo disfruta Dice que lo disfruta ¿Qué pasó? Llevalo preso Llevalo 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 a ella Que ahora vamos a jugar con ella Pero tenemos que despedir A nuestro participante Mariano ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Pero es fácil! ¡Pero es una canción! ¡Porecitos! ¡Me gustó! No, no le damos más oportunidades A este ya le dimos mucho Por venir Pero vamos a ver que acá Nadie se va en silencio ¿La pasaste bien? Perfecto la pasada Sí Muchas gracias por todo En serio Entonces Vamos a despedir a Carolina Primero Porque es una diosa Una reina Que está todas las tardes Con nosotros Una genia De las novelas De la actuación De todos Te agradecemos mucho Que hayas venido No, gracias a usted por invitarme Tenemos que desempatar un día Podemos una una Así te diste cuenta Que... Sí Un gran aplauso Para la genia De caro papaleo ¡Papaleo! Mira quien te quiere llevar Dejame el mic Dejame el mic Dejame el mic Dejame el mic Porque no volvés más No puede hacer de bollo Dejar el mic No puede hacer de bollo Vamos a una pausa Y ya venimos Gracias por todo Estaba buscando Con la calle gritando Como un lobo Tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tus síncropas caen Lentamente Soy un espía Un espertano Y el mentirador Desgarrándose Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te he deé A través de mi persiana americana Diego, Edith Los queremos un montón Y nos encanta el fin de semana Que estén ahí cantando Y dándole premios Claro que sí Un beso, beso A Edith, a Diego Está cantado el programa Estás cantando Estás jugando Ya Ahora que es la diversión Está cantado Estás cantado Está cantado Estás jugando Estás cantado Último bloque Último bloque Momento culminante Momento decisivo para Débora Porque se viene La nota que vale El participante Deberá sostener la nota La El mayor tiempo posible Por cada segundo que pase Sumará 500 pesos Pudiendo llegar a ganar Hasta 20 mil pesos Ella fue la que quedó Chicos La última de todos los participantes De la noche Es la que va ahora Va a depender de la performance De Débora El dinero que se lleve Justamente puede llegar a llevarse Hasta 20 mil pesos 20 mil pesos Que lo tiene Carlito Por favor Adelante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con quién habla? La si no habla Carlito No, no, cómo No, no, para la cara No, cualquier cosa Me le da la cara Pará No, cómo Tengo que agarrar la plata ¿Tú cómo? Pero Carlito Es el conductor Carlito Está poseyendo la plata Porque te puede llevar Débora Hasta 20 mil pesos ¿Sí? Bueno Y como hay plata involucrada ¿Quién tenemos? Yo te dije Yo pensé que iba a poder ir A Showmatch de última En algún lado Lo tenemos que ubicar a Carlito No, lo tenemos ubicado acá Mejor ubicado acá No hay en ningún lugar Bueno, portate bien Carlitos Como hay plata involucrada Como bien decía Diego Lo tenemos a nuestro escribano Paco Mazarini Bienvenido Escribano de Canal 9 Para chequear Para fiscalizar Que todo se haga correctamente Bueno, siempre hay una demostración La semana pasada lo hizo No me acuerdo Hoy lo vas a demostrar vos No, yo soy malísimo Sí, sí Yo soy malísimo Dale, dale, dale Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, pará Exagerado Es mucho, es mucho Ay, pará Es un montón Ay, pero Chicos Es un montón Es un tarado Te lo hago, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dale, dale, dale Tres, dos, uno Está acá La Se gana la pan Vamos que va bien, ¿eh? Lo quiere que le hable Soy malísimo Soy malísimo Peor que yo Peor que yo Se te va a decir Lula Que eso es mucho decir 11 segundos 37 No cargas ni las... Te regalaron un segundo Me regaló un más feo, ¿no? Lula, ¿cuánto hiciste vos? No me acuerdo Pero un poco más, seguro Gracias, Carly Yo llegué a cargar la tuve Muchas gracias Muchas gracias Un desastre Solo eso No te da para más, querido Bueno, no importa Débora, por favor Tome el centro Que es su momento Es su lugar Vamos, Débora Vamos, vamos ¿Estás tranquila? Más o menos No aguanto mucho Yo tampoco No aguanto ¿Practicaste? No Ay, pero no te tenía fe Para llegar a la final Y mira, justo llegó Es simpática Te podés ganar hasta 20 mil pesos ¿Vos sabés? ¿Sí? Sí Bueno, tranquila Tomá aire El pulmón Ella, que es policía de tránsito Que te para en la calle Que te hace soplar la pipeta Ahí está Cuando sopla la pipeta Con esta cara tan linda y tan simpática Callate, Carlitos Bueno, no importa No importa A mí basta Vamos ¿Estamos? ¿Necesitas elongarte y hacer toda la pavada aquí, Zodiego? Va, ¿eh? Tranquila, relajada Un momento tenso Tres, dos, uno Está cantando No No No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Otra, otra, otra Eso es A vosotros, dice cara Es un momento amargo Por un lado Y un momento feliz Por el otro Porque sos peor que yo Gracias a Dios Sí, soy peor No aguanto Pero vos, ¿cuánto te ganaste? Son siete segundos con catorce Tres mil quinientos sesenta y un Setenta y un pesos Bueno, pero vienes bien o no Bien, sí Es el récord Soy la peor Tenés el récord Soy la peor en serio Sí, pero bueno, no importa Bueno, bien En la vida hay que hacerlo O muy bien O muy mal Y vos estás ahí Me sé Pero sos divina La verdad que me encantó Gracias Que hayas venido Que hayas participado Llegaste a la final Gracias a todos los participantes Que jugaron Y nos encantaría Que los que están en casa Mirando el programa ahora Digan A mí me gustaría estar ahí También jugando Con los chicos Con Diego Y con Edith Conmigo Acá él está cantando Me encantaría que se anoten Ustedes saben que está Toda la información En las redes sociales Débora, ¿te vas a decir Cantando? Dale ¿Qué vas a cantar? Patino, estoy de Rosana A ver, vamos Qué linda canción Vamos Quisiste ser universal Y pisando mi sueño ¡Esto! Que Dios se proteja en la celda De tu soledad ¡Arriba! Yo me voy a plantar al campo La brilla La marea Deseo que todo Te vaya de listo Me voy a irte Me voy a vivir tranquila Sin pausa Pero sin risa Y deseo que todo Te vaya de lujo Y no espero visitar Así que no vayas